A la vez, no hay un proyecto que hace un proyecto que nos acusamos a la juventud, de lo cual también es un ambiente. Así que por eso me está bien ayudando a realmente ayudar a mi algo, pero por eso dé un escibido como al corazón, porque a mí no ha pasado lastimamente que me recorre bien, me he tirado sushi, y simplemente para que estén de defeated, y mi tiempo personal como es un hobby, cuando me reconoce sushi hasta 30 la mano de tortugas muriendo de sushi que es el efecto de una copia más grande con lo cual como está querido entonces ahora es el proyecto, me dijo una bossa como me ayudaba, cualquier coco me ayudaba la camisa me dijo una bossa no, no estoy buscando un bolso me dijo una, no hay, no hay, no necesito que hora, cuánto hora, que día me ayudaba que sí ok entonces así no me ayudó el momento ¿quién va a tener un artista? ¿me dijo una copia? sí, para un artista, a gente lo hizo una voz de una persona que pintó una película en Instagram bueno, gracias, gracias y ahora dice eso, es un hobby bono ella me sorprende en nuestro estudio y me dijo, wow es un hobby natural muy bien pero tenemos tres grabaciones que nos mostramos en parte de la casa pero no está bien plena un trato y otro, pues uno de otros vosotros nos llamó Dani Yanga sí pues ahora no está bien escucha, así como algo de Dani, también algo de Bert pero por mi abierto pero por mi abierto me está bien... pues desde que usted hay que escucha, pues esa es una pequeña, 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 pequeña extraña, a que demora un buen día ¡Gracias! ¡Mira aquí! ¡Qué bestia tan bonita, fresco y limpi! ¿Vos están adriendo a mi palacio para espionarme? ¿Police, ¿poso está? ¿Man in black, ¿poso está? No worry, unta nada. Pronto lo no tengo mundo más. ¡La porquería y su chisota queda! Pero... ¡Chi! ¿De uno a los tín que está bien? ¡Eta igual me! ¿Me no sé, Toby? ¿Abo? ¿Flingo? No tengo ninguna idea para que todos los tín que! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eto es malo, no! ¡Eto es malo, no! ¡Eto es malo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Me puedo duches! ¡Ato ahora todo el buen estín que! ¡Ay, no! ¡Pero que quieces! ¡Eto es malo, no! ¡Sí! ¡Y está todo el huevo putri! ¡Ah, está todo el huevo! ¡Pu-pu! ¡Che, Ambo, che! ¡Pá, enserio! ¡Pah! ¡Eto daño mi bolo! ¡Ay, no! ¡Abor sí, mi, no que come bolo más! ¡¿Qué es lo aquí?! ¡Ehhh! ¿Te conoces sobre el WAC? ¿Fui dónde yo lo heita, Beanie? ¿LAC no sigue los teen? ¿Cuál es el siguiente paso para hacer este video? El DVD o película para Bonero o Aruba también. Y quien nos pasa también nos puede traer una carta, un lastbrief para el proyecto. Entonces nosotros estamos trabajando con esto. Entonces nosotros estamos trabajando con quien nos puede traer junto para traer un lastbrief para el docente para verancar el proyecto de la escuela. Ok, entonces se verá algo un poco más, estamos diciendo que es permanente, concreto. Exacto, y lo que nos gusta también si nos puede traer en inglés con español también. Pero ahora nos parece que nos puede traer en inglés con español. Ok, inglés también está muy bien para ir a Isla Riba, etc. Exacto. Entre otros. Exacto. Ok, también, pues aquí es el estreno, me comprende, vosotros te vas a contar ahora. ¿Tú un estreno? ¿O vosotros te escuchas el estreno? Bueno, nosotros vamos a estrenar la película J-Wips Award en ITC para un sati invitado a selectar. Después, ya sé, ya hay que no tenemos un plan aún para hacer que pasen en cinemas o movies o algo así. You never know. You never know. Entonces sí, también pasa. Pero para empezar, para empezar, para empezar, para empezar, para el sponsor, a todos los que ayudan a nosotros en este proyecto. Exacto. J-Wips, nosotros también tenemos una estrena ITC. 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 tan especial, en fin, por invitar la riceta de mi tawara bosan, con todo lo cual la noticia, con lo que es tan great inspirativo, música buena esa, da aquí tan moro, buen día, voy a tener que sintonizar y también, claro, telekirosó pasa feliz día, vaya tranquila y te mayan con Dios que, chao, chao